La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Tenemos una grata sorpresa para nuestros amigos oyentes. Y haciendo un poco el alto a temas tan necesarios como son los temas políticos, económicos y sociales. Vamos a conversar con dos damas que están aquí en nuestros estudios. Con la señora Edith de García y con la señora Gina de Negrete sobre la presentación de este evento Vinos Jazz y Blues. Que organiza la organización social Madre Dolorosa. De todo esto vamos a hablar, pero antes quiero leer dos mensajes. El uno inclusive ya lo leí, quiero recomendárselo a nuestros amigos oyentes. Porque se aplica en todos los ámbitos. Muy inteligentemente dice nuestro amigo oyente, dice la autoridad eficaz o es eficaz o la autoridad eficaz manda estimulando y no tratando de inyectar temor en los corazones del pueblo. Es decir, un pueblo cuando se siente alegre realmente porque se está desenvolviendo, desarrollando su vida, buscando el bien común. Es mucho más feliz. Y se trabaja mejor, creo que en todos los ámbitos, ¿verdad? Y así se aplica. Si la autoridad trabaja en base al miedo, al despotismo, en la práctica no funciona la organización social. Otro amigo oyente dice, ¿quién protege al hombre del Estado? El mismo hombre, pero unido con otros hombres. Como pueblo nos defendemos de la injusticia del Estado, pero unidos. Es cierto, y esto es lo que ha pasado alrededor de la historia de la vida de la humanidad. El presidente, dice otro amigo oyente, trata de impresionar al pueblo con su autoridad y cae dentro de la categoría de dictador. Esto en referencia a lo que ayer ya el gobierno anunció la reestructuración de la función judicial, tema que habíamos tratado. Y de alguna manera, tanto el canciller Ricardo Patiño como el economista Rafael Correa como presidente, ya anticiparon. El presidente manifestó que va a buscar sancionar a la jueza Mariela Zunino por su conducta antiética en el tema de haber impedido el incremento de las tarifas eléctricas. Y Ricardo Patiño manifestó que el gobierno perseguirá como delincuentes a quienes se enriquezcan ilícitamente. Lo cual es positivo, perseguir a los delincuentes. Pero no lo debe hacer el gobierno, lo debe hacer la función judicial, el fiscal, el contralor, quienes tienen precisamente estas funciones en la independencia. Bien, vamos a tratar un tema alegre que se va a dar el día de mañana, jueves 14 de julio, en el Guayaquil Tenis Club, en el anexo San Borondón. Para recaudar fondos y mantener las obras sociales, la Fundación Madre Dolorosa ha organizado el evento Vinos, Jazz y Blues. Para introducirnos en este tema, le preguntamos a la señora Gina de Negrete, ¿cuáles son las novedades, los detalles del evento para el día de mañana, para que nuestros amigos se entusiasmen y participen en el anexo del Tenis Club? Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, el día de mañana, como usted ya lo dijo, celebramos nuestra tercera edición de Vinos, Jazz y Blues, a beneficio de nuestra queridísima Fundación Madre Dolorosa, FASMAT. Lo vamos a hacer, como en los otros años anteriores, en el Guayaquil Tenis Club, en el anexo San Borondón. La temática es la misma porque es un evento institucional ya de la Fundación, donde se mezclan pues tres exquisiteces, llamemos, digamos así, ¿no? El vino, el jazz y la cena. Entonces, invitamos a todo el mundo para que nos acompañe, aporte con un granito de arena a las obras que hace la Fundación y a pasar pues un momento exquisito, como ya lo dije. Contamos pues con la colaboración de la compañía Elibet con sus vinos Viña María, que son muy ricos. Ellos siempre nos han apoyado en este evento, que ya pues es la tercera vez que lo hacemos junto con ellos. Vamos a tener también a Roberto Bolaños y sus invitados, que son Beatriz Gil, Carlos Prado y Javier Valladares. Y también vamos a tener sorpresas, como el sorteo de unos pasajes a Miami, a Buenos Aires. Y bueno, pues que más que la compañía de las voluntarias de la Fundación Madre Dolorosa para pasar un momento agradable. ¡Qué bien! Doña Gina de Negrete, hablemos de la cata. El año pasado yo asistí y estuvo un experto de cata de vino. Creo que Gina le está pidiendo que Edith sea la que opine sobre este tema. Edith, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Va a haber nuevamente ese espectáculo de enseñarnos a apreciar un vino, las copas de vidrio que mejoran el sabor. Yo no lo creía, en algún momento pensé que era una especie de esnovismo la diferencia entre una copa de cristal con una copa de vidrio. Pero realmente el sabor, el aroma, todo es mejor en una copa de cristal. Cuéntenme todo esto de vidrio. Bueno, sí, cómo no, Guacho. Gracias a toda la audiencia de Radio Forever. Gracias por estar aquí. Vamos a contar con los mismos vinos, con la misma calidad de vino, con el entusiasmo del señor Andrés Pérez Macollum. Que, bueno, nos va a demostrar otra vez más cómo saborear, cómo disfrutar de los vinos que nos traen, ¿no? Con esos novedosos vinos vamos a tener dos cepas esa noche de vinos. Entonces, va a ser espectacular. Mira, Guacho, vamos a disfrutar nuestra cena exquisita. Vamos a comer riquísimo. Vamos a pasar un buen momento. Roberto Bolaños nos va a apoyar, como siempre, pues con su música, su jazz, su blues. Entonces, la cata de vino va nuevamente a efectuarse. Y me imagino con algunas novedades de lo que es la degustación en sí, ¿no? Eso me parece muy agradable. Es un poquito hasta para relax. Porque muchas veces uno, alguien, algún amigo o uno mismo en algún instante abre una botella de vino. Y simplemente la probamos y tenemos un primer sabor. Parece que en el segundo sorbo decimos, ahora sí ya es mejor que el primero. Pero los expertos son expertos y ellos saben enseñarnos y guiarnos de manera diferente. Bien. Entonces, tenemos, vinos, luego hablando de jazz y blues con Roberto Bolaños, ¿no? Y allí será la oportunidad de escuchar a Beatriz Parra. Ah, no, a Beatriz Gil. A Beatriz Gil. Es la hija de Beatriz Parra. Es la hija, sí. Beatriz Gil, que ya pues también nos colaboró en nuestra primera edición. Fue un éxito presentar a nuestra querida amiga Beatriz. Entonces, este año pues va a volver a colaborar con nosotros, así mismo con Roberto Bolaños, Carlos Prado. Carlos Prado en la flauta. Así es, Carlos Prado que también nos apoyó en las dos ediciones anteriores. O sea... Sí, es un gran ser humano a Carlos. Nosotros vamos a la segura. A la segura con los artistas. No, no, los dos, realmente Beatriz Gil y Carlos Prado son personas que siempre colaboran con este tipo de eventos que tienen una función social, de la cual vamos a hablar también luego con Edith. Pero antes de concluir, Gina, el valor es 40 dólares. Así es, el valor es 40 dólares, incluye la cata de vinos, pues como ya lo dijo Edith, está a cargo de Andrés Pérez Macollum, un conocido enólogo de nuestra ciudad. La ciudad incluye también la cena y pues el show también tiene acceso con la entrada a participar en los sorteos que vamos a hacer. Como dije, tenemos un pasaje a Miami, un pasaje a Buenos Aires y también una nevera para vinos. Ah, caramba. A ver, una nevera para vinos. Sí, los que gustan del vino. Muchos van a entusiasmarse. Pero entonces hay un pasaje para Miami. Así es. Y para Buenos Aires. Sí. Dos pasajes que se van a sorprender. Ahora, pasemos a hablar sobre la obra social de la Fundación Madre Dolorosa con Edith de García. Bueno. Porque las personas que asistan mañana deben conocer que sus 40 dólares, en la práctica, termina siendo una aportación. Además que se divierten. Yo quería hacer un pequeño comentario. A ver, Gina, ¿qué comentario? Que es nuestro tercer año con el mismo precio. Ah, bueno. No, este, no hemos subido el precio. Y usted sabe que todos... Sin embargo, los costos de hacer la obra social cada vez se han aumentado. Así es. Entonces vamos con Edith. Cuéntenos qué están haciendo en estos días en la Fundación Madre Dolorosa, las voluntarias. ¿Qué planes tienen para seguir apoyando a quienes más necesitan? ¿Cuáles son las intenciones? Bueno, les queremos contar que la Fundación cuenta ya con 23 años, ¿no? De historia, descubriendo las necesidades de ciertas personas y hemos implementado servicios para aliviar esas necesidades. Así trabajamos nosotros en tres grandes áreas, salud, educación y promoción social. En el área de salud, que fue el último sueño de nuestro querido padre Moreta, está el Hospital Casa del Buen Samaritano, que está ubicado en el Cantón Pedro Carbo. Los fondos que se recauden en este evento se destinarán a la labor que realizamos en este centro de salud. Ahí atendemos 800 a 1.000 pacientes al mes. El valor de la consulta externa es muy módico, de 2 dólares 50. Y en especialidades, un poquito más, ¿no? Ahí se realizan también operaciones, que también los costos son muy, muy, muy módicos. Tenemos exámenes de laboratorio, aproximadamente tenemos a la semana cerca de 900 pacientes. Hemos visto que hay una gran necesidad en ese cantón y sus alrededores. Y nosotros necesitamos de estos valores para implementar mejor nuestro hospital, para servir mejor. Muy bien, esto es lo que sería en este año entonces la finalidad. Así es. Seguir desarrollando los servicios sociales del hospital y seguramente también seguir manteniendo las otras obras que ustedes... Tenemos las obras, tanto en salud como en educación. En educación. Yo quisiera pedir que nos amplíe un poquito más en la parte de educación. Para que nuestros amigos oyentes, porque es un tema de educación que aquí lo tratamos siempre. Y a veces pienso que habrán personas que dicen, ¿cómo quisiera yo ayudar? Y no saben cómo ayudar. Cuéntenos sobre el asunto de la educación. Bueno, nosotros tenemos guarderías y tenemos una escuela en la comunidad de San Ignacio de Loyola, por la Perimetral. Ahí se educan cerca de 300 alumnos en la escuela y en la guardería unos 80 niños. Entonces, cubrimos... 80 niños. 80 niños en la guardería. Además de ayudar a través de participar en este evento de mañana, Vinos, Jazz y Blues, que se va a efectuar en el anexo de San Borondón, del Tenis Club, con 40 dólares. Hay otras maneras también de ayudar y quisiera aprovechar, que es cuando se beca a un niño de escasos recursos. Tenemos las becas, que uno puede acercarse a la fundación a pagar las becas, son 120 dólares anuales. Anuales. Con esa beca cubrimos todo el año escolar. 10 dólares mensuales. 10 dólares. ¿Y qué se logra por parte de la fundación con esos 120 dólares anuales? Cubrimos casi todas las necesidades de los niños. De un niño. De un niño. De un niño. Porque les damos salud, les damos educación, les damos los libros, las cubrimos... ¿Cuántos años tiene esta labor? 23 años estamos. Ya tienen entonces ustedes egresados. Sí. ¿Ha tenido la oportunidad de volver a contactarse con algún egresado o con egresados que le han recibido de ustedes? Sí, tenemos testimonios muy lindos de ellos. ¿Puede contarnos algunos? Por lo menos uno. Por lo menos uno. Hay muchachos que ya tienen unas aspiraciones muy grandes. En la última promoción que graduamos este año, nos dimos con la grata sorpresa que todos querían ir a estudiar a la universidad. A ver, pero ellos terminan entonces... Su bachillerato. Bachillerato. Es decir, no solo es escuela. No, no, ya tienen bachillerato. Todos, todos querían ir a la universidad. ¿Cuántos se graduaron este último año? Se graduaron cerca de 45 jóvenes. 45 jóvenes. ¿Algún día le han dicho, Edith, que si no hubiera sido por esta fundación del padre Ignacio Moreta, en la labor del sacrificio de ustedes, cuál hubiera sido su destino si no hubieran obtenido un bachillerato? La verdad que son muy gratos. Ellos siempre se acuerdan de la labor del padre Moreta, de cómo rescataron a sus padres o a sus abuelos de la chamba. Porque todo esto se fundó cuando el padre Moreta encontró a estas personas en la chamba. Y cuando la chamba estaba en San Eduardo, donde ahora está el estadio de Barcelona. De Barcelona. Los reubicó en esta ciudadela, que se puede decir. Y de ahí ellos comenzaron a surgir. Y les enseñó a ser recicladores, ¿no? Recicladores, a los primeros. Ahora ya ellos son, este... Sí, ya se incorporan a la sociedad, ¿no? Ya se incorporan a la sociedad, ¿no? Interesante. Ya ellos están pensando... Bien, yo creo que con esto, nuestros amigos oyentes, no solo que se deben entusiasmar por participar mañana en el evento Vinos Jazz y Blues, sino además, además saber que están ayudando cada año, por lo menos a 50 jóvenes que obtengan el título de bachiller. Extraordinario. Dice un amigo muy personal, dice, dile a tu amiga que me llame para incluir a su escuela en un nuevo programa para fortalecer la biblioteca de la escuela. Voy a leer el nombre. Muchas gracias. Se trata del economista Miguel Ángel Valdivieso. Él es uno de los directores de Fundación Ecuador. Muchas gracias a Miguel Ángel. Lo estaremos llamando entonces. Sí, seguro. Mire usted qué buena. Uniendo corazones generosos, siempre se logra mejores obras. Retornamos con Gina para la despedida. Gina, ¿qué le puede usted agregar a nuestros amigos oyentes para que se entusiasmen y colaboren con ustedes? Bueno, pues reiterarles la invitación a que nos acompañen el día de mañana para que con su granito de arena aporten a esta gran obra que con mucho cariño realizamos en la Fundación. Quería también decir en los puntos de venta de las entradas, pues es en la Fundación Madre Dolorosa. El teléfono es el 200-4154. Los almacenes Créditos Económicos en Policentro y Village Plaza. En el almacén Sony, que queda ubicado en Mall del Sol. Y en los restaurantes Tupac, El Fogón, Halo, La Trattoria, Mosto. Y en la isla de Ecuandino, que está ubicada en el Policentro. Esos son los puntos de venta para adquirir las entradas. Sí, yo les repito, ¿no? Para que nuestros amigos oyentes se dirijan el día de hoy. El evento va a ser a las... Ocho y media de la noche. Ocho y media de la noche, sí. Y son puntuales, ¿ah? Yo el año pasado llegué. Estaban muy puntuales. Créditos Económicos en Policentro y Village Plaza. Así que quienes viven acá en la ciudad, Policentro está siempre muy cercano. Cerca a todos. Y Village Plaza vía San Borondón. En Sony Mall del Sol, los restaurantes Tupac, El Fogón, Halo, La Trattoria, Mosto, Isla Ecuandino en Policentro. Bien, yo les deseo éxito. Creo que Dios las bendice permanentemente. Y la Madre Dolorosa a todos los que vayan al evento. Conozco, conozco que el voluntariado fortalece la espiritualidad de las familias, la unión. Y se ve en los hijos, en nuestros hijos, también el resultado, ¿no? Ellos saben el trabajo sacrificado que ustedes hacen. Y en la práctica, Dios creo que les da cien cuando damos uno, ¿no? Es así. Así es. La sentencia bíblica. Muy bendecidas. Bien, entonces también dejamos a Edith García con la despedida. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes de Radio Forever. Los esperamos. Queremos que nos apoyen, que estén esa noche, que disfruten, que pasen una noche muy bonita, muy amena y sirviendo a los demás. Gracias. Bien, muy bien. Yo les agradezco a ustedes por haber estado con nosotros acá porque es oportuno, necesario, que de tiempo en tiempo tengamos esta especie de alimento espiritual cuando debemos enfrentar situaciones políticas, económicas y sociales de todos los días. Vamos al corte comercial.